...federal a lo estatal. Hay buena relación con la dirigencia de Morena, hay buena relación con la dirigencia del Partido del Trabajo y lo declaré hace un par de días. Creo que se deben de construir alianzas. Una candidatura a gobernatura es muy compleja, es muy difícil, aunque las radiografías, las encuestas momentáneas le dan una diferencia importante, como lo podemos ver, una posible alianza de Morena, PT y Partido Verde sobre una alianza de PAM, PRD y PRI. Cualquier encuesta que vemos hoy real es una diferencia considerable, pero me parece que se deben de construir alianzas. Nadie puede llevarse un triunfo fácil participando solamente por un partido o teniendo un muy buen candidato. Entonces, yo confío en una posibilidad de construcción de alianza, insisto, dependiendo de lo que diga la dirigencia nacional, que también es muy importante, que van...